Gracias, gracias. Es que ricasco, obrigada. Es un poquito difícil elevarse con algunos de los comentarios que he escuchado y algunas de las discusiones que queremos tener, pero creo que estamos en sede democrática y desde luego esta ministra lo que va a procurar es nuevamente insistir en la construcción de consensos. Muchas respuestas a algunas de las cuestiones que se han planteado. Agradezco mucho los agradecimientos hacia el personal del ministerio que lleva desde enero trabajando 24 horas sobre 24 para dar respuesta a todos los españoles nacionales, residentes, en el extranjero y poder acompañarles a volver a España. Es cierto que en una operación sin precedentes como la que hemos vivido probablemente haya habido muchos aciertos. Los aciertos son de mis funcionarios. Si hay algún error, lo hago mío y lo asumo. Pero, en todo caso, agradezco mucho los comentarios que nos hacen, que nos ayudarán a ser mejores la próxima vez. Señora Oramas, estamos trabajando junto con Francia y con Portugal en el tema de las regiones ultraperiféricas y el tratamiento específico para estas regiones en los próximos presupuestos comunitarios. Sobre el paso del estrecho, estamos trabajando con todos los países implicados para estar preparados en caso de que esta operación tuviese lugar. Sobre los protocolos de cooperación en materia sanitaria nosotros queremos seguir la llamada de la Comisión Europea para que los protocolos, tanto en medios de transporte, como en instituciones hoteleras, como en paso por fronteras, sean los más coordinados y los más conjuntos posibles para evitar que se den situaciones de disparidad, de diferencia o de discriminación. Y ahí es donde estamos trabajando. ¿Qué nos pide, señora BEI? ¿Qué nos pide Europa a cambio? ¿A cambio de qué? Me preguntaba. Mire, es que Europa somos nosotros. No es que Europa sea alguien que está por ahí. Europa somos nosotros. Y porque Europa somos nosotros, nosotros sabemos cuáles son las tareas que tenemos que hacer para que nuestro país sea más fuerte, sea más competitivo, sea más solidario y sea más justo. Y en eso estamos trabajando. No necesitamos que nadie venga a decirle a España las tareas que España tiene que hacer. España las está haciendo. Y por eso no tenemos ninguna dificultad en acudir a las instituciones comunitarias a negociar con el resto de nuestros socios unos presupuestos, un fondo de recuperación, un acuerdo sobre migración, un acuerdo de apoyo a la agricultura española o cualquier otro acuerdo. Porque estamos, insisto, sabemos lo que tenemos que hacer en España. Y no solo lo sabemos, sino que lo estamos haciendo. Estas últimas semanas, como decía, este Gobierno ha adoptado una serie de medidas. Ha propuesto a sus señorías una serie de medidas que esperamos sus señorías puedan apoyar para descarbonizar nuestra economía, para erradicar la pobreza extrema en nuestra sociedad, que también son reformas estructurales que España quiere impulsar. Luego, con responsabilidad, empujando aquellas causas en Europa que nos merezcan de nuestro esfuerzo. Sobre la promoción de la industria en España, esto es el objeto del Plan de Recuperación Económico y Social que el Gobierno ya está preparando para poder impulsar toda una serie de sectores que a nosotros nos parece, conjuntamente, que son aquellos en los que se debe apoyar el futuro de nuestra industria y nuestra competitividad futura. Señora Izpurúa, yo tengo una gran simpatía por las cuestiones transfronterizas porque en mi vida he vivido siempre en regiones transfronterizas. Nací en una región transfronteriza entre España y Francia, he vivido en una región transfronteriza entre Bélgica y Holanda y Alemania y, más recientemente, en una región transfronteriza entre Suiza y Francia. Entiendo la dimensión transfronteriza, pero también entiendo que el COVID no conoce de fronteras y que hay que ponérselas si queremos que no nos afecte de una manera que nos sea imposible gestionarlos. Y por eso se puso una frontera para evitar que el COVID pudiera acampar a sus anchas en nuestro país. Y por eso hemos sido extremadamente cuidadosos con proteger esa capacidad de protegernos en frontera. Es cierto que, al hacerlo, hemos arbitrado mecanismos para que trabajadores transfronterizos pudieran moverse a través de esas fronteras, entre Portugal y España, entre Francia y España, entre Andorra y España, entre el Reino Unido a través de Gibraltar y España. Lo hemos hecho porque sabemos cuán importante es eso para aquellos y aquellas que se desplazan todos los días por motivos laborales en esa zona. Es verdad que, en ese arbitrar límites al COVID, han quedado fuera ciudadanos que, en su día a día, en su vida diaria, transitan por esos espacios con gran libertad. Esperamos, como digo, volver en la nueva normalidad a la que nos encaminamos ya. Esperamos poder pronto restablecer plenamente esa capacidad de circular a través de las fronteras, sabiendo que siempre hemos respetado lo que nos recomendaba Europa, que eran medidas no discriminatorias y cooperativas, teniendo siempre en cuenta la situación sanitaria. Esa ha sido la luz que nos ha guiado siempre en todas nuestras medidas. Varias preguntas ha habido sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Yo decirles que este fondo hay que pelearlo. Señores, este fondo, de momento, es una propuesta. Es una propuesta que vemos con agrado, porque refleja muchos de los elementos que España había propuesto, pero esto no es un fondo que tengamos que distribuirnos. No podemos repartirnos la piel del oso antes de cazarlo. Todavía no lo hemos cazado. Y me gustaría que en ese cazar este oso, que es el Fondo de Recuperación, pudiéramos poner todos nuestro granito de arena. Y cuando digo todos, es no solamente los gobiernos, también los sindicatos, también los empresarios de este país están trabajando para ayudarnos a que este fondo sea aprobado lo antes posible. Pues, señores, señoras, hagamos todos un esfuerzo colectivo para conseguir, a través de nuestro esfuerzo conjunto, aprobar este fondo lo antes posible. Me decía señora Martín, mire, en España existen mecanismos para que el Gobierno discuta con todas las fuerzas políticas cuáles van a ser las posturas a defender en Europa. Y los estamos utilizando, y los utilizaremos antes del próximo Consejo Europeo del día 19 de junio. Pero no son los únicos. Creo que he sido la primera ministra que, antes del último Consejo Europeo, cogió su teléfono y llamó a todos los portavoces de todas las fuerzas políticas españolas representadas en el Parlamento Europeo. Y cuando digo todos, digo todos. Con todos tuve ocasión de discutir cuál iba a ser la propuesta que España impulsaría en el Consejo Europeo. Atendí sus sugerencias y expliqué cómo podíamos trabajar juntos. Lo hice con su portavoz, con quien efectivamente estamos trabajando muy estrechamente para impulsar, como con otros, para impulsar este gran acuerdo que es el Fondo de Recuperación Europeo. A mí, personalmente, me da igual la paternidad de este fondo. Lo que me importa es que responda a las necesidades y a las prioridades españolas y europeas. Por favor, echen una mano en que podamos aprobar este fondo lo antes posible. Sobre transparencia, mire, señora Martín, la situación epidemiológica en España es objeto de una puesta al día diaria, transparente, en sitio web, accesible por todos los ciudadanos, con todo tipo de desagregaciones. Señora Sabanés, agradezco el apoyo de su grupo a impulsar este Fondo de Recuperación Europeo. La próxima cita es el 19 de junio, Consejo Europeo. Creo que serán necesarias más reuniones, más consejos europeos antes de llegar a un acuerdo. Huelga decir que no todos los Estados miembros de la Unión Europea ven este fondo con los mismos ojos. Huelga decir que la posición española es bastante clara. No pensamos que esto sea una discusión entre el norte y el sur. Esto es una discusión sobre el mercado único europeo, que es el mercado de todos los europeos. Y por eso nos parece que esta no es una discusión que tengamos que tener entre virtuosos y gastadores, sino entre responsables de asegurarnos que el mercado interno nos ayuda a salir lo antes posible de esta crisis. Tenemos, sí, la voluntad de reformar y de reforzar la gobernanza internacional en materia de sanidad, en cuyo epicentro se encuentra la Organización Mundial de la Salud, en hacerla más fuerte, en hacerla más capaz de dar recomendaciones a sus Estados. No nos olvidemos que la Organización Mundial de la Salud es una organización intergubernamental. Pensamos que tenemos que dotarla de más capacidad de recomendar a sus miembros, más capacidad de desarrollar protocolos comunes que nos ayuden a gestionar mejor futuras pandemias, amén de dotarla de mejores y mayores recursos para ayudar a todos los países, incluso a aquellos que no tengan los medios para hacerlo. Señora Yamola, en materia de competencia con respecto a la salud en Europa, a nosotros nos parece que la salud está bien descentralizada a los Estados miembros de la Unión Europea. Este es un claro ejemplo donde la subsidiariedad funciona mejor cuando esas competencias son ejercidas a nivel de los Estados miembros, no necesariamente a nivel comunitario, como una competencia central de Europa. Pero sí nos parece que de esta crisis hay algunas cuestiones que ya aparecen como necesitar que las revisitemos, como puede ser la necesidad de construir a nivel europeo más resiliencia, como la necesidad de mejorar la capacidad estratégica de respuesta europea, como la necesidad de mayor cooperación en términos de, por ejemplo, estocaje estratégico. Hay toda una serie de cuestiones donde podemos mejorar la dimensión europea sin poner en cuestión la subsidiariedad de las competencias en materia de sanidad. Sobre la distribución interna en España del Fondo de Recuperación Europeo, a mí me parece, como digo, primero trabajemos para conseguir este fondo de recuperación y después hablaremos de cómo se debe usar este fondo, más que por quién se ha de gestionar el fondo. Lo importante con respecto al Fondo de Recuperación me parece que tendrá que ser qué plan tiene España, cuál es el plan de este país, cuáles son las prioridades sobre las cuales queremos hacer vascular el grueso de la financiación europea. Es decir, construyamos la casa no por el tejado, sino por sus cimientos. Señora Rosique, efectivamente comparto con usted su preocupación de asegurarnos que la vacuna y los tratamientos en materia de COVID puedan llegar a todos y todas en todos los países en el mundo y por eso España ha puesto los medios para contribuir a que así sea. En la última conferencia de donantes organizada por la Comisión Europea decidimos capitalizar dos vehículos público-privados de cooperación público-privada como son el CEPI y Gavi precisamente para ello. Nuestra contribución financiera al CEPI nos ayudará a escalar la producción. Sabemos que es importante desarrollar la vacuna y el tratamiento pero sabemos que lo más importante una vez que se haya inventado será escalar su producción y para ello, como digo, estamos contribuyendo a este ejercicio, a este vehículo público-privado que se llama CEPI cuyo objetivo es escalar la producción en cuanto se haya descubierto la vacuna o el tratamiento. Como también estamos capitalizando otro instrumento de cooperación público-privada llamado Gavi que se ocupará de que la vacuna y el tratamiento puedan llegar a todos los países, incluidos los más pobres. ¿Y por qué lo hemos hecho? Primero porque somos un país solidario, pero segundo porque también sabemos que hasta que todo el mundo esté a salvo nadie estará a salvo porque de lo que se trata es de responder a una pandemia. Entonces, estos son los mecanismos concretos con los que nosotros queremos contribuir a un poco más de eficiencia, pero también de equidad en el tratamiento y la vacuna COVID. Señora Sens, comparto con usted la dimensión municipal, la respuesta al COVID y también en la respuesta económica, socioeconómica a la salida de la crisis y por eso creo que es importante que los asociemos estrechamente en ambos ejercicios, como digo, tanto en la cuestión sanitaria como en la socioeconómica. Señor Fernández Roca, primero decirle que en España el estado de alarma está previsto por nuestra Constitución, está amparado por nuestras leyes y que evidentemente el Gobierno lo ha utilizado en pleno respeto de estas leyes. Segundo, decirle también que en España existe la libertad religiosa y que se ampara y que se permite a todos los ciudadanos poder usarla porque somos un país diverso, también en lo religioso. Tercero, decirle que me sonaba bastante el discurso de hoy porque se parecía bastante al discurso que ya me hizo en la Comisión de Exteriores de hace unas semanas. Y yo comparto con usted la importancia de salvar vidas y empleos, pero no comparto con usted que salvar vidas y empleos dependa de hablar, de declamar, de proclamar o de reclamar. Para salvar vidas y empleos tenemos que hacer. Entonces, le voy a dar una pequeña lista de las cosas que estamos haciendo a algunas de las cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa. En el tema de inmigración estamos trabajando con nuestros socios comunitarios para alcanzar un pacto que sea justo y solidario y nos ayude a dar respuesta a la inmigración y al asilo. En el tema de Gibraltar, bueno, pues decirle, como ya le dije el otro día a su colega, el señor Rossetti, desde el Tratado de Utrecht no se ha hecho ningún acuerdo entre España y el Reino Unido con respecto a Gibraltar. Y el primero que se ha hecho ha sido precisamente para poner coto a la deslealtad fiscal ejercida por Gibraltar. Por eso se ha hecho este acuerdo fiscal que lo que busca es dar una respuesta a un problema que es el problema de soberanía fiscal. También decirle que en estos momentos está teniendo lugar también una reunión entre España y el Reino Unido en lo que respecta al futuro de la relación de España y el Reino Unido relativa a Gibraltar. No se acaba todo con un acuerdo fiscal, pero no le quitemos la importancia que tiene este acuerdo fiscal. Sobre Marruecos, como le dije, Marruecos tiene derecho a fijar sus aguas territoriales. Si lo hace y se solapa con las españolas, lo tiene que negociar con España. Y Marruecos ha dicho que lo hará. Nada nuevo. Finalmente, en el caso de los agricultores españoles, creo que pueden estar tranquilos, porque sus intereses están siendo defendidos en Europa como ellos se merecen, como una parte muy importante de nuestra economía. Y lo estamos haciendo día y noche, y lo estamos haciendo con uñas y dientes, y lo estamos haciendo dentro de las perspectivas financieras para los próximos siete años y también dentro del Fondo de Recuperación. Señor Garcés, cuando yo tenga un poquito más de tiempo, estoy segura que podré seguir sus recomendaciones literarias. En estos momentos me ha dado muchas y muchas de ellas excelentes, no tenga duda. Pero en estos momentos, la verdad es que me parece que sería un poquito más útil que nos dedicásemos a trabajar en lo que necesitamos en estos momentos, en las prioridades. Y las prioridades, quiero recordarle, son el Fondo de Recuperación, el presupuesto europeo para los próximos siete años, la negociación con el Reino Unido para la futura relación entre España y el Reino Unido y una larga lista que también puedo proporcionarle si no estuviese claro. Sobre Estados Unidos y China, España trabaja con ambos. Trabaja con Estados Unidos y trabaja con China. Porque creemos firmemente que la única manera de defender nuestros intereses es en un diálogo con ambos países. Buscando acuerdos donde sea posible y explicitando los desacuerdos donde ellos no sean posibles. En ambos casos los hay, acuerdos y desacuerdos. Siempre buscando el diálogo sobre la confrontación y la cooperación tanto en bilateral, en sede bilateral como en sede multilateral. Señor Gómez, gracias por sus comentarios. España tiene como vocación ser de alguna manera quien en Europa defienda los intereses de nuestra relación con Latinoamérica. Así lo estamos haciendo. Así lo estamos haciendo desde el punto de vista de la financiación. Ahora que se está discutiendo también cómo la Unión Europea va a enfocar su financiación en materia de cooperación con países terceros. Lo estamos haciendo también, por ejemplo, en un tema tan importante como es el acceso a financiación para países de renta media, donde estamos auspiciando un diálogo internacional que ayude a países de América Latina a acceder a financiación en estos momentos, como digo, donde tanto la necesitan para salir de la crisis del COVID, amén de impulsar también soluciones que les permita luchar contra la pandemia. Lo mismo puede decirse de África y de nuestros países del Mediterráneo, de la vecindad sur. Y, por lo tanto, es que la Unión Europea que defendemos y defenderemos en sede europea. Hemos impulsado que el G20 tenga un papel más relevante en esta crisis. Tengo que decir que el G20 ha sido relativamente discreto en esta crisis comparado con su acción durante la crisis del 2008. No obstante, fue precisamente el presidente del Gobierno quien, al inicio de esta crisis, en contacto con su homólogo saudí, pidió que se celebrase una cumbre extraordinaria del G20 que tuvo lugar para buscar una mayor coordinación a la respuesta global, tanto en materia sanitaria como para la recuperación económica. Vamos a seguir impulsándolo como lugar que, nos parece, representa bien las diferentes dimensiones de las dificultades a las que nos enfrentamos y que nos pueden servir de puente entre lo puramente bilateral y lo multilateral. Espero con esto haber contestado todas sus cuestiones y observaciones. Ninguna cae en saco roto. Quiero agradecerles su participación hoy y decirles que, en todo caso, cuento con todos y cada uno de ustedes para impulsar una relación entre España y la Unión Europea y una capacidad de respuesta de la Unión Europea más fuerte y solidaria. Muchas gracias.